Y a propósito de este tema, la opinión entre los caleños de esta nueva medida está dividida. Algunos esperan que sí funcione para disminuir los trancones en toda la ciudad. Disminuye los trancones, mejora la movilidad. Está bien, pero que no le permita a la gente que pague, que quiten eso, que deroguen eso. No, para nada. Le interrumpen el trabajo a las personas. Me parece excelente. Eso es lo que se necesita para descongestionar estas vías.